. Han sido estos dos días con todos los jugadores y para hacer un buen partido mañana. Es lo que nos interesa a todos. sabemos el partido que vamos a tener contra un equipo que de todas formas no se merece tampoco su posición en la tabla, entonces al final, bueno, hacer un buen partido. Luka Modric no va a estar en condición, Gareth Bale no va a estar en condición, Toni Kroos no va a estar con nosotros, Lucas Vázquez tampoco, jugando siempre, viajando, no parar nunca, es que puede pasar eso y tenemos que aceptarlo, pero como siempre, como he dicho, nosotros vamos a tener otros jugadores y lo vamos a intentar hacerlo bien mañana. ¡Gracias!